La incertidumbre de la familia a partir de los informes que no hablan de evidencia traumática pero que al mismo tiempo entienden que por algún lado le pegaron para matarlo. Lo concreto es que los videos tuvieron la última palabra, Fito, y además uno en particular que todavía está en manos de la justicia. Así es, es un video, Adrián, contundente que dio pruebas evidentes para que la justicia pueda avanzar en esta acusación contra el patovica que siguió, ahí lo estamos viendo a Gerardo cuando sale del boliche y después, en teoría, según esta investigación, termina dándole muerte después de una paliza atroz. Podríamos decir que este es el 50% de la historia, lo que se ha hecho público y qué revela. Claro, Adrián, porque hasta ahora nosotros conocemos este registro de video que muestra primero salir a Gerardo de este boliche a las 5 y 45 y pocos minutos después a estos hombres que emprenden hacia el mismo lugar en el que se va el joven. Es un video que no termina dando pruebas contundentes pero que nos habla de determinadas personas que están atentas a una situación que está pasando en otro cuadro. Dos mujeres testigos, además. Claro, dos mujeres testigos, estos hombres que vuelven, que son custodios y dan una explicación que hasta el momento, hasta que no se conoció este segundo video, no se sabía muy bien de qué se trataba, pero lo cierto es que la fiscal, con este registro, más el nuevo al que tuvo acceso en las últimas horas, pudo conformar esta acusación por homicidio contra un pato vica y por una suerte de encubrimiento de otras cuatro personas, Adrián.